Jesús Ortiz Macallanes degusta de la mejor comida criolla de chincha y de la sazón peruana. Chancho al palo, pachamanca, chancho a la caja china, carapulcra con sopa seca, arroz con pato, chicharrón de chancho, chicharrón de pato y más. Además, bebidas a la carta, un lugar campestre para que tú y tu familia pasen un momento de tranquilidad y esparcimiento con un eficiente servicio. Encuéntranos en Avenida Arenales 300, Zunampe, Chincha. Reservaciones 956-69-6481 y 956-04-2296. Restaurante Campestre, la chacra del abuelo. Orgullo de Zunampe y de todo chincha. Quirodent, tu mejor sonrisa. Consultorios odontológicos especializados. Cirugía dental completa. ¡Ubícanos! Avenida Víctor Andrés, Belaúnde, 409, Pueblo Nuevo. Avenida Simón Bolívar, 107, Chincha Baja. Y en urbanización Sebastián Barranca, lote 20, Santiago, Ica. Avenida Víctor Andrés, Belaúnde, 413, Tierra embarazada. Sabemos que la Cooperativa Santa María es importante en nuestras vidas. Porque siempre ha confiado en nosotros. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Cooperando contigo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María. En La Mira. Un programa diferente con participación plena. Por PTV. Lo mejor para ti. Culmina tus estudios primarios y secundarios completamente gratis. Sí, gratis. La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. En convenio con el CEBA Rubén Martínez Puicón. Te dan esta oportunidad. Acércate e inscríbete. Solo con tu DNI. En el horario de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía. Y de 3 a 5 y media de la tarde. En el Salón Comunal del Asentamiento Humano. Miguel Grau. Local del CEBA. En Quirón, San Martín de Forres. Número 1085. Oficina de Educación, Cultura y Deporte. De la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Esta es la oportunidad de tu vida. Y así podrás seguir tu formación profesional. El horario de clase será de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Profesor Hugo Buendía Guerrero. Alcalde. Servir para crecer. Profesor Hugo Buendía Guerrero. Profesor Hugo Buendía Guerrero. Profesor Hugo Buendía Guerrero. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Cooperando Contigo. En la Mira. Un programa diferente con participación plena. Por PTV. Lo mejor para ti. Pulmina tus estudios primarios y secundarios completamente gratis. Sí, gratis. La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. En convenio con el CEBA Rubén Martínez Puicón. Te dan esta oportunidad. Acércate e inscríbete. Solo con tu DNI. En el horario de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía. Y de 3 a 5 y media de la tarde. En el Salón Comunal del Asentamiento Humano Miguel Grau. Local del CEBA. En Jirón, San Martín de Forres. Número 1085. Oficina de Educación, Cultura y Deporte. De la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Esta es la oportunidad de tu vida. Y así podrás seguir tu formación profesional. El horario de clase será de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Profesor Hugo Buendía Guerrero. Alcalde. Servir para crecer. Profesor Hugo Buendía. Bien, 12 con 22 minutos. Pedimos las disculpas del caso por el retraso que ha habido en nuestra presentación. Inicio nuestro programa por diversos motivos. Hoy la Policía Nacional está haciendo batidas y operativos por todos lados. Hay desfile en el centro de Chincha. El ejército peruano ya está acá también para hacer diversos trabajos en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Y a la vez, el resguardo que se necesita en nuestra localidad. Hoy en el desfile que se está llevando por aniversario de Chincha, están participando del sector secundaria. Ya hemos querido pasar algunos fragmentos del desfile, pero le prometemos que para el día de mañana, porque ya el tiempo se nos ha acortado. Bien, lo que queríamos tratar el día de hoy era la problemática de lo que está ocurriendo en el Hospital San José de Chincha. Si bien es cierto, se sabe que desde que prácticamente salió la exdirectora del hospital, tuvimos una sola entrevista al inicio de este programa. Para ello, la hemos invitado el día de hoy, que en breve momento ya estará con nosotros, ya está en el estudio, lógicamente. Pero vamos a conversar sobre un análisis, de repente, de todo esto que ha venido aconteciendo. Que nosotros, a través de nuestro programa, hemos venido denunciando porque encontramos diversas irregularidades. Y sobre este tema, pero vamos a pasar una entrevista que sostuvimos con la señora Maraví, cuando salieron, pues, el día de ayer, porque hoy continúa la paralización de 72 horas, lunes, martes y miércoles. Pero lo que ha acontecido en estos días es que se le está acusando al señor Jave, que es consejero y que está atrás de esta investigación, de haber pagado al sindicato para que hagan la huelga. Los del sindicato están, lógicamente, molestos por esta situación, porque quien habría tomado la foto cuando se acerca el señor Jave es el señor Matías, que hace, pues, de Vladimiro, ahí dentro del hospital San José de Chincha. Entonces, todos, lógicamente, se han percatado que él ha sido el que ha infiltrado esa foto a un medio de comunicación que habla un gordito, que ha venido, pues, difamando ahora al señor Jave. O sea, con la finalidad de defender al señor Ormeño Vía, del hospital San José, director del hospital San José, este sujeto, asalariado, al parecer, por el señor Ormeño Vía, sale y despotrica de todos. Habla mal de los hombres de prensa, habla mal de la gente que, de alguna manera, está tratando de dar a conocer las irregularidades dentro del hospital San José de Chincha. Veamos esta entrevista y luego vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Consuelo Gilda Solari Bonifacio. Adelante. Bien, nos encontramos en esta oportunidad con la señora Gaby Maraví, con quien tenemos el gusto de conversar, una de las combatientes, justamente, de esta lucha que se está haciendo en el hospital San José. Este es el segundo día, señora Gaby. Así es, el segundo día vemos que la gente, las personas, los trabajadores están sumándose a la lucha sindical y porque se están siendo conscientes de lo que verdaderamente está pasando acá en el hospital. Ahora, se sabe que el señor Ormeño, lejos de venir y tratar de solucionar los problemas y que por ahí nos habrían comunicado que él ya no hablaría con el sindicato, hoy se encuentra, pues, de paseo por los Estados Unidos. Sí, mira, eso realmente nos deja mucho que desear de la actitud que debe tomar un director. Así es. El cual realmente nos ha sorprendido que sabiendo que íbamos a hacer un paro, donde realmente nosotros podríamos haber tenido una conversación para que eso se lleve en beneficio de todos los usuarios y de los trabajadores, el señor no está. Eso que quiere decir que no tiene viable solucionar nada. Y se toma foto como para publicarlo, para que lo vean, porque a través del Facebook también se está colgando las fotos de su viaje en los Estados Unidos. También, claro, inclusive ha sacado fotos y quiere decir que a él realmente el problema del hospital es indiferente. Ahora, el día de ayer, a través de las redes sociales, está dándose a conocer la presencia del consejero Ronald Cabe en las instalaciones o fuera del hospital. Y ustedes, lógicamente, se han acercado para coordinar, para hablar seguramente sobre la situación del paro. Pero maliciosamente, como que están tratando de inducir de que él es el que le está abasteciendo a ustedes para que hagan la huelga. ¿Qué hay al respecto sobre este tema? Muy indignados. Nosotros, como el señor consejero Ronald Cabe, ha sido una de las personas que siempre ha estado atento a los problemas del hospital. Entonces, él coordina con nosotros y nos pregunta, porque también está preocupado por la atención que nos está dando a los usuarios. Entonces, lo que han querido hacer tienen que ser trabajadores de aquí mismo, porque el señor Wong no trabaja con los hospitales. Y él no ha tomado la fotografía. Entonces, eso quiere decir que aquí la situación está de que entre propios trabajadores, que nos hemos dividido en dos ahora. Hay llegados al director y las personas que realmente quieren que el hospital progrese. Tanto en atención, tanto en infraestructura, tanto en servicio. Y lamentablemente, esas dos divisiones están causando todos estos problemas. Ahora ya ven, sacaron la foto. Eso no es nada. Eso no es que ellos no están pidiendo plata ni que nada. Siempre el señor está atento. Igual que la señora Nora Barco. Ella es consejera por ICA. Pero ella está atenta a los problemas de todo lo que es el sector salud. Y si creo que va a educación y creo que si va a transporte, ella es una persona muy honesta, sincera y transparente. Igual que estamos viendo la actitud ahora del señor Jade, del doctor Pujillas, del consejero Grados. Son personas que siempre están atentos a los pedidos de los trabajadores. Ahora, ¿qué seguirá? Viendo que al parecer al director no le interesa si hacen huelga o no hacen huelga. Él supongo que ya vendrá después de sus vacaciones por los Estados Unidos. ¿Qué medida ustedes van a tomar ahora? Nosotros estamos tomando acciones para hacer una huelga indefinida. Ahora, yo creo que si ahorita nosotros, como trabajador, aún haciendo nuestros paros, estamos preocupados por la atención que no se brinda a nuestros usuarios. Entonces, ¿dónde está el gobierno regional con el gobernador? ¿No? Que tiene que venir y tomar y ver que en realidad tampoco le estamos dando la atención adecuada y no hay ninguna solución ni de parte de ellos siquiera. Si bien el director es indiferente, bueno, ¿dónde está el gobierno regional? ¿Dónde está la dirección? Estamos tres, vamos a tener tres días de paro y no hay ninguna comunicación. De repente, pues, al gobernador también no le interesa esta situación. ¿O no quiere dar a conocer que se equivocó eligiendo, pues, al señor Ormeño como director? Así es, porque no hay otra actitud. Porque si no, yo creo que la Comisión de Salud nos escuchó. Bueno, nos han enviado la respuesta de lo que vino la Comisión de la Dirección a investigar acá, dando cuatro resultados, que son los cuatro resultados de reclamo que tenemos. Y ellos le han dado el visto bueno, o sea, están de acuerdo con las denuncias que nosotros hacemos. Y si eso ha pasado, ¿por qué? Bien, ahora hay una Comisión de Auditoría, pero de auditoría para de los años que... 2013, 2014. ¿Y dónde está la Auditoría 2015? ¿Qué es lo que estamos nosotros queriendo que se haga la auditoría? El mismo director, según él, pidió auditoría 2015. ¿Y vienen a hacer auditoría 2013, 2014? Yo creo que las cosas aquí tienen que tomarse una decisión y ser realmente contundentes con las cosas. Ahorita está la Comisión evaluando, pero Dios quiera que eso se proceda hasta el 2015. Ok. ¿Alguna palabra final para concluir la entrevista, señora Gaby? Sí, me gustaría hacer llegar a la población que nos disculpen porque no estamos dando la atención adecuada en el sentido de que no se está atendiendo consultorios. Entonces ya realmente son tres días de paro, pero es una medida de lucha, es una medida sindical, es una medida que nosotros estamos haciendo para que las instancias mayores nos hagan una solución. Lamentablemente nos estamos perjudicando tanto los trabajadores como los usuarios, a que nosotros nos debemos el servicio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahí vemos lo que ha publicado en las redes sociales la camioneta del consejero Ronald Gaby y en unas letras azules este sinvergüenza de Bon ha puesto, esta es la camioneta del consejero Gaby, dando dinero, dice aquí, a los trabajadores del Hospital San José que están en huelga. O sea, ¿cuál es la finalidad en todo caso del señor Gaby según este comunicador, pseudo comunicador manifiesta pues de que Gaby está atrás con la finalidad de él poner a un director que él quiere? Definitivamente está lejos de la realidad. Ha publicado no solamente la foto, sino la foto de la camioneta que ha sido dada, porque esto ha sido tomada por un trabajador y todo indica que habría sido el tal Matías quien habría entregado esa foto al señor Gaby para que este señor desprestigie al señor consejero Ronald Gaby y tenemos nosotros mañana una entrevista con Gaby porque el consejero Gaby ha denunciado al señor Gaby como lo ha hecho el señor Mazo como lo ha hecho ahora la directora también exdirectora del Hospital San José y como lo van a hacer varios más porque este señor tiene la lengua viperina que realmente habla y deshace de lo que quiera hace y deshace de lo que quiera hacer en su programa que él tiene toda la libertad de hacerlo pero jamás inventar porque nosotros siempre hemos tratado de hacer un trabajo totalmente diferente ahí escribe en unas letras donde manifiesta que el consejero Jave viene pues prácticamente pagándole a los del sindicato para que hagan la huelga que mal realmente lo que está ocurriendo con la gente que hoy se le ha pegado como chicle como lapa podríamos decir al director del Hospital San José el señor Ormeño Villa y lo que realmente nosotros mostramos es la indiferencia que tiene este director con el Hospital San José porque a sabiendas de que hay una paralización poco o nada le ha interesado ha chapado su maleta y se ha alargado a los Estados Unidos se ha ido a encontrar allá con Mickey Mouse no sé pues tendrá alguna familiaridad seguramente con ese roedor pero definitivamente la situación está gravísima en el Hospital San José hasta el momento no se ha pronunciado absolutamente ni el director regional de salud ni el presidente regional que ya tienen conocimiento de esta situación de lo que está ocurriendo y con estos hombres de prensa que lo único que están haciendo es malinformar a la ciudadanía que sabemos que la ciudadanía es inteligente y no se va a dejar pues engañar o engatusar por esta situación ahí vemos a los trabajadores que han hecho desayuno común en horas de la mañana han hecho almuerzo o sea como se dice este olla común para almorzar dentro del Hospital San José la paralización es por tres días en cuanto a la indiferencia del director me parece que han determinado que a partir de la otra semana iniciarían una huelga indefinida porque la mira es quitar al director del Hospital San José por sus diversas irregularidades muy bien sacamos las imágenes y volvemos acá al estudio estamos ya con nuestra invitada la doctora Consuelo Gilda Solari Bonifacio quien tiene el gusto ya de estar con nosotros hoy nos han quitado hasta los audífonos con los que trabajamos así que vamos a compartir doctora muy buenas tardes muy buenas tardes Lucho y bueno agradecerte por la invitación y estar aquí presente en tu medio de comunicación para tratar un poco el tema propio mío con respecto a una denuncia que saliera a nivel de la prensa escrita y la prensa radial hace unas semanas atrás con respecto a un tema presupuestario que llegó al Hospital San José durante mi gestión a la unidad ejecutora 401 Salud Chincha aprovechar también la oportunidad para saludar a todos los chinchanos por nuestro aniversario y desearle pues a nuestras autoridades que Dios y la Virgen nos protejan y nos iluminen para poder dar una buena ejecución a nivel de gestión administrativa tanto social, civil, religiosa, municipal para poder optar por el desarrollo de nuestra querida provincia Doctora, usted ha sido testigo de repente presencial de todo lo que a través de nuestro programa las redes sociales se han venido denunciando las irregularidades con respecto al Hospital San José de Chincha irregularidades que hemos venido mostrando con pruebas, con documentos y si bien es cierto usted de lejos ha podido observar esta situación hoy por hoy la situación está candente en el Hospital San José de Chincha pero usted sale a la palestra no por responder o evaluar la situación de Ormeño sino porque Ormeño sale y la denuncia a través de un medio que es el diario La Exitosa donde pone ex directora Gilda Solari nunca informó de 200 mil soles que recibió como diciendo que usted se llevó esa plata o que los depositó a unas cuentas de unos trabajadores esto es lo que me gustaría que usted nos diera más información al respecto Así es, bueno, como vuelvo a decir ciertamente no soy extraña a toda la problemática de la provincia porque vivimos en la provincia trabajamos en la provincia y creo como que es funcionaria no en una oportunidad sino en dos oportunidades de nuestro gobierno regional creo que estamos muy preocupados por la situación de nuestra unidad ejecutora que es la lidera del Hospital San José de Chincha Nosotros, si bien es cierto, estamos aquí porque el día jueves 15 de octubre recibo una llamada de gente amiga donde en el diario La Exitosa había como titulares dentro de la página 5 una denuncia que hacía el actual director del Hospital San José donde comunica él a toda la comunidad no solo de la provincia sino de la región que la exdirectora Gilda Solari nunca informó de 200 mil soles que recibió viendo el cuerpo de toda la noticia o de la información se dice pues también que Gilda Solari depositó a las cuentas personales de dos funcionarios el señor Luis Guaita Guillén que asumió en mi gestión la dirección administrativa y el señor Martín Jordán quien estaba a cargo de todo lo que es la Oficina de Recursos Humanos y quien les habla en nuestras cuentas personales es un dinero que había asignado el Estado por intermedio del Ministerio de Salud para el tema de mantenimiento y reposición de los establecimientos de salud y del propio hospital en el año 2011 esto fue un decreto de urgencia que se sacó el 058 fue a nivel nacional donde no hubo nada escondido y me extraña porque en la calidad de funcionario un funcionario nivel 4 director de nuestra respetable unidad ejecutora 401 Salud Chincha pues lance una información sin haberse empapado, documentado porque todo este acervo documentario está en la unidad ejecutora y si uno de repente no lo encuentra ahí por diversos motivos pues pregunta a la dirección regional de salud o pregunta al propio Ministerio de Salud o entra a la página web del Ministerio de Salud y revisa los archivos de esa fecha y se van a dar con la ingrata sorpresa que lo que ha declarado nuestro director porque es nuestro director de la unidad ejecutora yo trabajo, soy nombrada en un centro de salud y tengo que respetar a la autoridad pero dentro de esto también tengo que hacerme respetar como mujer, como profesional, como moradora de esta provincia y sobre todo como funcionaria o exfuncionaria que en dos oportunidades ha ostentado y ha tenido el honor de ser directora de esta unidad ejecutora entonces es por ese motivo que nosotros al día de hoy nos pronunciamos teniendo ya una serie de documentos porque siempre dijeron que la doctora era muy papeluchera pero a mí me enseñó la administración pública durante mis años de gestión que no son pocos casi tengo seis años, ocho meses de gestión administrativa en la unidad ejecutora de los dos periodos que he tenido y tengo el orgullo de decirlo son con dos presidentes regionales con el doctor Rómulo Triveño el cual me dio su confianza y el doctor Alonso Navarro Cabanillas quien también me dio su confianza en una segunda oportunidad y creo muy personalmente aunque muchas personas muy mezquinamente puedan decir nuestra gestión fue una gestión buena donde dentro de la región hemos liderado la ejecución presupuestaria donde dentro de la región y dentro a nivel nacional hemos obtenido un buen lugar en los concursos de calidad donde al día de hoy podemos observar en la página web que nuestro hospital está llegando a un 85% en los indicadores con respecto al convenio de gestión que se firmó con el gobierno regional y el Ministerio de Salud lo cual eso le da algunas prerrogativas a nuestro recurso humano entonces si analizamos la gestión porque la gestión no se analiza porque a alguien se le ocurrió la gestión se analiza en base a indicadores y el día de hoy yo estoy aquí para que con los documentos correspondientes lo que yo como persona jurídica con los deberes y derechos que me atribuye la Constitución y el Estado estoy haciendo pues valer que mi nombre no esté saliendo como que si fuera pues una bandera para de repente tapar cierta problemática que no se decide enfrentar definitivamente lejos de que el director muestre las pruebas o que diga lo contrario a lo que nosotros estamos denunciando a través de nuestro programa salga pues y quiera enlodar porque esto es una patinada a la que se ha dado usted ha procedido con una carta notarial la cual no ha sido respondida ha pasado la fecha correspondiente y ahora que viene que sigue doctora bueno como bien tú dices yo el 15 de octubre que es el mismo día que sale la publicación la publicación salió en la mañana y yo obviamente gente amiga me llama preocupada quizás no del mismo chincha de Pisco, de Ica preocupada ante estas versiones porque definitivamente estas versiones dañan la honra y el honor de una ex funcionaria y de una persona simple y silvestre que tiene todos los derechos para poder ser respetada entonces mandamos una carta notarial el día 15 la cual fue recepcionada a las 3 y 34 en la mesa de partes de nuestra unidad ejecutora del hospital San José donde se le da un tiempo de 48 horas al doctor para que me pueda explicar o darme las pruebas sobre las que él se basa para sacar estos titulares sobre ex directora nunca informó de 200 mil nuevos soles que recibió y sobre todo en el cuerpo de la noticia dando a entender que este dinero fue depositado en mis cuentas personales y en las cuentas personales de dos funcionarios a los cuales les ofrezco desde ya mil disculpas y el respeto que se merecen ellos porque han sido unos buenos funcionarios dentro de mi gestión luego de eso esperamos el tiempo prudencial no nos han respondido no nos han respondido ¿no? y obviamente tomo la decisión de presentar una denuncia administrativa ante la dirección regional de salud y el gobierno regional esta denuncia administrativa ingresa el día 22 de octubre a la dirección regional de salud a las 10 y 28 de la mañana la cual ha sido llevada por mi persona para que nuestro director regional tome cartas en el asunto definitivamente estoy pidiendo la sanción para nuestro director nuestro actual director ¿no? con todo el respeto que se merece el cargo que al día de hoy se ostenta con respecto a el daño moral que me está ocasionando como servidor público del ministerio de salud nombrado en el año 2004 con un legajo impecable porque dentro de mi legajo no tengo ninguna mancha ninguna sanción ni ninguna falla sé que me expongo también a una cacería de brujas pero creo de que nosotros como trabajadores del sector salud debemos ser honorables y exigir el respeto que todos y cada uno de nosotros nos merecemos se le está pidiendo también que se pronuncie la dirección regional de salud con respecto a este tema que lamentablemente lamentablemente ha pasado de ser de repente de un tema doméstico a un tema de conceptualización regional lo cual nuestra unidad ejecutora jamás ha estado en este ojo de la tormenta también el mismo día 22 de octubre se presenta en el gobierno regional a las 10 y 50 de la mañana hacia nuestro gobernador regional el ingeniero Sillonis la misma denuncia administrativa para ver qué nos responde nuestro gobierno regional como ente rector como ente que debe dar en cierta manera la solución con la dirección regional de salud a la problemática que se viene dando en nuestra unidad ejecutora 401 saluchincha así es nosotros como exfuncionaria y persona responsable de la administración pública estamos dando a todos los plazos correspondientes de acuerdo a ley de acuerdo a normatividad con respecto a una documentación administrativa que se cursa las instancias superiores luego de esto nosotros hemos procedido ya por la vía judicial obviamente a querellar al doctor Ormeño Villa obviamente por los cargos de difamación agravada esta denuncia ha sido interpuesta el mismo día 23 porque nosotros estamos yendo tanto por la vía administrativa como por la vía judicial definitivamente el interés de esto es sentar un precedente yo como exdirectora y todo chincha lo recordará he sido una de las directoras más vapuleadas me sacaban por el comercio matinever muy noche y disculpen la expresión por el correo perdón con respecto a muchos temas temas que contrataba familiares de los trabajadores o hijos de los trabajadores temas con respecto a temas presupuestarios una infinidad a los cuales yo a cada uno de los comunicadores sociales medios de comunicación he tenido tres querellas con respecto a difamación y calumnia con esta sería la cuarta pero yo creo que tengo la fortaleza necesaria de la mujer chinchana para poder enfrentarme a estos temas porque señores aquí hay que respetar y aún así cuando a mí me descarnizaron por los medios de comunicación yo jamás jamás salí a poder dar intropedios o poder de repente insultar algún medio de comunicación ni a ninguna persona porque siempre creo que he conservado los valores que me inculcó mi familia que es el respetar pero conforme se respeta también hay que exigirse respetados entonces nosotros estamos a la espera y dentro de esta denuncia y dentro de todos los otros expedientes que se ha presentado a la dirección regional de salud se le está pasando también a ellos el decreto de urgencia 058 del 2011 donde están todas las consideraciones correspondientes y cómo se debería ejecutar este decreto igualmente estoy haciendo de conocer la resolución ministerial firmada por el ministro de ese entonces que era el doctor Tejada Alberto Tejada esta resolución es la 042 del 2011 del ministerio de salud la cual sale el 15 de noviembre del 2011 donde obviamente autoriza a todas las unidades ejecutoras a nivel nacional este desembolso que hace el ministerio de salud y ciertamente dentro de esta resolución hay un anexo 1 es un cuadro donde dice relación de establecimientos beneficiarios con el decreto de urgencia 058 2011 y ahí obviamente están los montos que se le asigna a cada establecimiento de salud a Alto Arán en Huachinga el puesto de salud de Huachinga 27.300 soles en Chincha Alta al hospital San José 45.000 soles en el puesto de salud de San Agustín 27.300 soles el Carmen el puesto de salud San José 27.300 y una serie de establecimientos todos los establecimientos centros puestos de salud no sólo de esta unidad ejecutora sino también de Pisco y de toda la región y hay otro anexo ¿no? hay otro anexo donde obviamente se ponen ya los nombres y apellidos de las personas que van a hacer o van a recepcionar este dinero sí en unas cuentas de ahorro del Banco de la Nación pero que no son las cuentas personales doctor Ormeño son las cuentas que abre el Ministerio de Salud a cada uno de los trabajadores que ha cumplido ciertos criterios según la reglamentación del decreto de urgencia para poder ejecutar este dinero de mantenimiento y si usted dice que no se hizo nada y que no se vertió una información esto doctor es desde el 2011 y nosotros damos información año a año y recibimos una auditoría año a año de parte de nuestro gobierno regional y de la Contraloría y en este anexo está claramente para que lo busquen en internet lo pidan lo soliciten a la dirección regional o al mismo Ministerio de Salud obviamente les voy a leer en el ítem 5588 situación del trabajador nombrado 1 tipo de documento 1 que son los códigos que el Ministerio da número de documento de identidad 2183 4744 apellido paterno Solari materno Bonifacio nombre Consuelo Yilda nombre del establecimiento donde el responsable va a realizar las acciones de mantenimiento microred red distrito provincia disa o direza el departamento San José de Chincha microred de salud Chincha Pisco Chinchalto Hospital San José importe transferido 45 mil soles número de cuenta de ahorros y le doy el número de cuenta 404108 4192 y así fue no sólo para la doctora Gilda Solari ni para los otros dos funcionarios sino si ustedes pueden observar están todos los jefes de establecimientos esta directiva decía que el personal tenía que ser nombrado tenía algunas condiciones y lo que me extraña doctor Ormeño es que gente de la gestión que sabe y tiene conocimiento de esto no lo haya informado y lo haya obviamente inducido a un error garrafal ¿no? hay que cuando uno es director lamentablemente tiene mucha responsabilidad y lanzar una información es un tema bastante bastante delicado y hay que analizarlo y si uno no sabe como muchas veces nos pasó a nosotros hemos recurrido a las instancias superiores porque más vale pecar de exceso que pecar de menos y si uno no sabe hay que reconocer y hay que preguntar o el doctor Ormeño incluso me hubiera llamado con la confianza creo que tenemos con el hecho de ser médicos de haber yo sido su interna de él creo que me hubiera llamado decorosamente y me hubiera preguntado y yo no hubiera tenido ningún inconveniente en explicarle lo que hemos aprendido durante este tiempo definitivamente está claro esta situación luego el director al parecer habría respondido por ahí diciendo que no dijo lo que dijo echándole la culpa al periodista el periodista fue el que inventó pero sin embargo el colega comunicador ha colgado ese video en las redes sociales y está en lo correcto definitivamente la denuncia va a continuar doctora porque a pesar de que el diario la exitosa sacó la carta rectificatoria en una edición después así es yo creo de que para tomar una decisión nosotros lo hemos valorado de todo punto de vista y yo aquí lo único que persigo es el respeto a la honorabilidad y al trabajo de donado que nosotros hicimos en nuestras gestiones yo durante todo el tiempo que hemos asumido la gestión del hospital San José en los dos periodos que hemos tenido creo que lo hemos asumido con el mayor respeto no solo a la gestión también a los trabajadores muchos trabajadores pudieron decir o muchas veces se dijo que Gilda Solari era autoritaria que Gilda Solari era tal o cual cosa lo único que toda la vida perseguimos como equipo de gestión porque Gilda Solari podía ser la directora pero tras Gilda Solari había todo un equipo técnico un equipo técnico desde el administrador las áreas de presupuesto las áreas de estadística las áreas de recursos humanos donde todos eran gente capacitada porque la unidad ejecutora se preocupó de ir capacitando y como les vuelvo a decir lo que no sabíamos no teníamos ningún problema en irlo a preguntar porque nosotros estábamos administrando un bien del Estado y un bien tan delicado como es el sector salud y aún así hemos tenido inconvenientes y dentro de estos inconvenientes hemos tratado de dar lo mejor no solo Gilda Solari sino todo el equipo de gestión que en estas dos gestiones me ayudó me colaboró evito muchas veces decir que me apoyaron porque mucha gente piensa que cuando apoyan se apoya lo malo y nosotros cometimos errores ciertamente tratamos de enmendarnos y tratamos de hacerlo mejor no para Gilda Solari sino lo mejor para la unidad ejecutora para los centros y puestos de salud y vuelvo a repetir liderábamos el sector dentro de la región al día de hoy obviamente a ver los indicadores nos da mucha tristeza porque somos trabajadores del primer nivel y obviamente no se ha dado el soporte necesario para desarrollar las actividades que deberíamos estar desarrollando por hoy doctora en el hospital hay un caos sabemos que usted por ética profesional no va a salir usted a decir que esto pasó esto no pasó lo sabemos perfectamente porque la conocemos pero cuál es su apreciación hasta la fecha de hoy en cuanto a todo lo que ha podido usted observar ver en el hospital San José y cuéntenos rápido porque ya estamos con la hora que viene para Gisela Solari hay intenciones políticas se va al congreso a la presidencia no sé cuéntenos algo doctora bueno nosotros obviamente esperamos esperamos el pronunciamiento de nuestros directores regional nuestro gobernador regional para darle una pronta solución a la problemática que enfrenta nuestra unidad ejecutora como trabajadores del sector sabemos y hago un llamado a todo el sindicato y a todos los trabajadores que siempre hemos enfrentado de buena manera y de la mejor forma situaciones adversas les pedimos también la coherencia necesaria no entramparnos en una cacería de brujas hay muy buen recurso humano en el hospital San José hacer uso de ellos pedirles a ellos que puedan intervenir para que este glorioso hospital que está cumpliendo ya 104 años este año que viene y que toda nuestra unidad ejecutora pueda volver a liderar nuestros indicadores a nivel de región personalmente en estos ocho meses que hemos salido de la gestión nos hemos dedicado a muchos temas personales profesionales sobre todo en los cuales pues hemos querido seguir aprendiendo seguir capacitándonos para poder ciertamente colaborar de la mejor manera con nuestra provincia de Chincha los temas políticos los dejamos un poco en stand by estamos viendo analizando conversando con muy buenos amigos que nos han apoyado yo agradecerle a los dos presidentes regionales que su oportunidad me dieron la confianza vuelvo a repetir el doctor Rómulo Triveño y el doctor Alonso Navarro porque gracias a ellos y gracias al hospital San José a la unidad ejecutora 401 hemos podido aprender de administración pública hemos podido conocer gente a nivel del Ministerio de Salud al nivel del Ministerio de Economía y Finanzas a nivel de otras entidades privadas y estatales que al día de hoy nos siguen ayudando y nos siguen colaborando y sobre todo nos siguen permitiendo crecer profesionalmente agradecerte a ti por darme este espacio agradecer a todos y cada uno de las personas que participaron en mis gestiones 2008 2010 2011 2015 y decirles a todos ustedes que la unidad ejecutora 401 Salud Chincha Hospital San José sus centros y puestos de salud son mucho más grandes que sus problemas Muchísimas gracias están ahí coreando fue atrás al congreso dice doctora muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes amigos televidentes hubiéramos querido hacerle tantas preguntas tantas cosas pero el tiempo es tirano en televisión y aparte que sabemos perfectamente que por ética profesional la doctora va a querer no tratar algunos temas porque quiera como sea Ormeño Villa es su jefe actualmente y está en los Estados Unidos pasando y disfrutando por allá mientras que la gente acá está batallando para sacarlo como director del hospital San José de Chincha muy bien hemos llegado a la parte final solamente agradecerle una vez más doctora y agradecer a quienes hoy también nos han sintonizado hasta el día de mañana como siempre a partir de las 12 del mediodía ya viene Palme de la Cruz y su programa En la Mira conmigo será el día de mañana muy buenas tardes permiso En la Mira un programa diferente con participación plena por PTV lo mejor para ti ¡Suscríbete al canal! Restaurante Turístico Campestre La Chacra del Abuelo Degusta de la mejor comida criolla de chincha y de la sazón peruana Chancho al palo Pachamanca Chancho a la caja china Carapulcra con sopa seca Arroz con pato Chicharrón de chancho Chicharrón de pato y más además bebidas a la carta un lugar campestre para que tú y tu familia pasen un momento de tranquilidad y esparcimiento con un eficiente servicio ¡Gracias!